Es una trampa, mira con trampa, mira con trampa, mira con trampa Hay que bañarse bololita, hay que bañarse Es que ando muy, muy olorosa por eso No, ahí era el balde ese Lo echáis ahí, lo giraste, lo batiste No, no hay que batirlo, no hay que batirlo No vaya, no vaya a tomar el líquido Ya hay, vaya a quedar hablando en inglés Uy, si te da aire me lo voy a llevar como ventilador para la pega Uy, igual que el, oh, ya Rígido Un poquito, un poquito Pero qué fantástico Uy, valió la pena que costara, valió la pena Valió la pena Juntalo ahí Acá abajo, mira, ese Lo dejáis ahí Espera, pregúntale, ¿le tenéis que untarlo? ¿Lo tenéis que untarlo? ¿También que untarlo? Ah, ¿se a untar no más? Tienes que untarlo por clic ¿Como revolviendo la ensalada? Sí, con el pasito ¿Revolviendo la ensalada? ¡Biena! ¡Biena! ¡Qué bacana! ¿Esta es bonito? ¡Bravo! ¡De nuevo, de nuevo! ¿Ya otro regalo? ¡De nuevo, de nuevo! ¡Ya! ¿Abra otro? ¿Vaya a abrir otro? ¿Vaya que tenía... Ah, no, es que se la acabó, se la acabó Hay que hacer más lavazas Sí, sí ¡Ay!